¡Miremos al cielo! ¿Qué es ese sonido? ¡Un trueno! Oigo un trueno, oigo un trueno Lo haces tú, lo haces tú Caen unas gotas, caen unas gotas Chaparrón, chaparrón ¡Está lloviendo! ¡Y hace frío! Cae un rayo, cae un rayo Tú lo ves, tú lo ves Caen unas gotas, caen unas gotas Chaparrón, chaparrón ¡Tendremos que coger un paraguas! Oigo un trueno, oigo un trueno Lo haces tú, lo haces tú Caen unas gotas, caen unas gotas Chaparrón, chaparrón ¡Ay madre! ¡Pero qué mojada está la lluvia! ¿Jugamos al anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achís! ¡Achús! Y todos a caer ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día ¡Adiós! A la señorita Rita le dan mucho miedo las arañas La señorita Rita estaba sentadita comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita a comer un cuenco de dulces Miró a la arañita, cogió su patita y una galleta le dio a comer No sabía que a las arañas les gustan las galletas La señorita Rita estaba sentadita comiendo sus postres de leche Vino una araña que tanto la asustó que la señorita Rita huyó La señorita Rita volvió a su sillita a comer un cuenco de dulces Miró a la arañita, cogió su patita y una galleta le dio a comer Pues es una arañita muy dulce Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Subamos todos y cantemos en el bus de la granja Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Por la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 swish Los limpiadores del bus hacen swish, por la ciudad La corneta del bus hace pip, 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 pip La corneta del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las ventanas del bus suben y van, suben y van, van y suben las ventanas del bus Suben y van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, rodando van, por la ciudad Regresen pronto para otro divertido Buenos días, vengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, vengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, vengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar Buenos días, vengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo va a lavar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, vengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará Buenos días, vengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantará Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer ¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana ¿De verdad? Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis flores salir, la primavera, sí Animales, veis nieve caer, es el invierno ya Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis flores salir, la primavera, sí Animales, veis nieve caer, es el invierno ya Animales, sentís el calor, llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis flores salir, la primavera, sí Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis hojas caer, es el invierno ya Animales, sentís el calor, llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí ¿Jugamos al anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus y todos a caer Anillo de rosas, achis, achus y todos a caer Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hagamos todos el Hocky Pocky Pie derecho adelante, pie derecho atrás, pie derecho adelante y ahora menear Haz el Hocky Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante, y ahora menear Haz el Hocky Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante, y ahora menear Haz el Hocky Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo adelante Y ahora menear, haz el Hocky Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar Mira esos tres cachorritos Tres gatitos perdieron sus guantes, se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, miau, nos quedamos sin pastel Tres gatitos hallaron sus guantes camino a la ciudad Mira mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar Mira mamá, los pudimos encontrar Ay que gatitos, poneos los guantitos, comeos el pastel Miau, miau, comeremos el pastel Tres gatitos, comieron el pastel Tres gatitos pusieron sus guantes, comieron el pastel Tres gatitos pusieron sus guantes, comieron el pastel Y uno de ellos dijo mamá, mamá, mi guante se ensució Los tres guantitos están muy sucios, los tendréis que lavar Miau, miau, los tendremos que lavar Tres gatitos sus guantes limpitos pusieron a secar Mira mamá, mira aquí mamá, los hemos lavado ya Buenos gatitos, sois muy aseaditos, os dejo ir a jugar Miau, miau, os dejo ir a jugar Ja ja, que graciosos son estos tres gatitos La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita y viejo a Mies Polly a la cama, camita Le recetó un jarabe y una pil, pil, lorita Vendré muy tempranito mañana, mañanita Vendré muy tempranito mañana, mañanita ¿No es Miss Polly un amor? Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno, juega y juega como ninguno BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos, mi zapato le encantó BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres, mis rodillas no son tres BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro, en mi puerta ya tocado BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco, mi panal es muy bonito BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey BAMPOW PADIGUAO el perro está ladrando, el anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? Conozcamos al ratón Jicori-Dicori Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó Jicori-Dicori-Doc Tic-toc, 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 tic-toc Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón huyó Jicori-Dicori-Doc Tic-toc, 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 tic-toc Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón escapó Jicori-Dicori-Doc Tic-toc, 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 tic-toc Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Las cuatro marcó El ratón corrió Jicori-Dicori-Doc Tic-toc, 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 tic-toc Jicori-Dicori-Doc Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj Las cinco marcó El ratón gritó Jicori-Dicori-Doc Tic-toc, 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 tic-toc Jicori-Dicori-Doc Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj Las seis marcó El ratón huyó Jicori-Dicori-Doc Jicori-Dicori-Doc Jicori-Doc Jicori-Doc ¿Puedes oír la campanita? Campanita ding dong Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn, ¿quién lo sacó? Fue Tommy Stout. Eso estuvo muy muy mal, tratar de ahogar al pobre animal, que nunca hizo ningún mal, solo a los ratones del granero a echar. Campanita, ding-dong, al gato al pozocho, dime quién fue el pequeño Johnny Flynn, ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout. Eso estuvo muy muy mal, tratar de ahogar al pobre animal, que nunca hizo ningún mal, solo a los ratones del granero a echar. ¡Vaya! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Mira esa pequeña! ¿No es bonita? Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito. ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito. ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito. ¡Sí! 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 Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito. ¡Sí! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? A, B, C, D, E, T, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, W, X, Y, Z, Y, Z, me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez. A, B, C, D, E, Z, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z, Ya sabes mi ABC, Darío, cántalo conmigo a diario A, B, C, D, E, Z, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, O, Y, Z, 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 Z V, W, X, Y, Y, Z Si te gusta mi abecedario Cántalo conmigo a diario Cantemos el Riga Jig Jig Caminando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga Jig Jig Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga Jig 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 Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos Y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos, salto Y bajamos Y bajamos Y bajamos Saltamos, salto Y bajamos Hola, hola, hola Riga Jig 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga Jig 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 Y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren Y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Subimos al tren Y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Vese a mamá y abrese a papá Abrese a papá, abrese a papá Vese a mamá y abrese a papá Hola, hola, hola Triga, giga, gig, gig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, diga, giga, gig, gig Y nos vamos, hola, hola, hola Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Eso no se sostendrá Eso no se sostendrá Sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá Mi princesa De acero lo haremos esta vez Esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa El puente de Londres Va a caer Va a caer Va a caer El puente de Londres Va a caer Mi princesa Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó A Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Después se cayó Ni en los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Recomponer Humpty Dumpty Al muro subió Humpty Dumpty Humpty después se cayó, ni en los caballos ni en los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni en los caballos ni en los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni en los caballos ni en los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty. La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y un solo patito pudo regresar Un solo patito un día fue a nadar Por la colina que está por allá La mamá patita dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco patitos pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? ¡Hasta pronto! Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo Sacúdete ya que sana estás, vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo e hijita Jack se fue y la casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras el rodó Y él no le dieron a buscar agua del poze La regañó por reír de la cará